¿Verdad? Para que la gente vea que nosotros queremos que nuestros hijos tengan una educación muy buena, muy buena. Entonces, nuestra escuela se ha superado a esta forma. El año pasado construimos dos aulas que nos costaron 560 mil empilas. Y ahora la escuela se está manteniendo sola, ¿verdad? Beca con su colaboración de traer sus extranjeros, hemos tenido extranjeros.